La administración se le entregó un diagnóstico para la rehabilitación de estos cuatro espacios precisamente por las condiciones en que se encuentran ya estamos trabajando en esa propuesta, ya esperando nada más de respuestas ¿Y qué condiciones las encontraron? Mira, el velódromo prácticamente está inservible no hay luz, no hay agua, está el césped muy alto o sea, la verdad está muy abandonado también tengo conocimiento de él, que está en el parque ecológico prácticamente se hizo un mantenimiento muy simple lo cual hasta la fecha se sigue filtrando pues tiene goteras, se inunda entonces estamos viendo el tema Las autoridades anteriores fueron Las instalaciones que yo creo que son súper importantes para que los poblanos tengan instalaciones dignas de su uso ¿Fueron omisa las autoridades anteriores? Digo, no, ¿les dieron mantenimiento? O sea, ¿los dejaron? Sí, creo que tengo conocimiento que no se le han dado mantenimiento a estas instalaciones desde hace más de 7, 8 años O sea, yo no te puedo decir quién tiene la culpa pero sí han sido abandonadas por las administraciones pasadas y el caso ahorita y lo más importante es ver para adelante y ya se presentó el proyecto precisamente para ese momento ¿Y además es esto? ¿Cuánto sería el monto que se necesita para ir aquí? Pues se hizo un monto aproximadamente casi de 18, 19 millones para su rehabilitación de todos ¿Esta rehabilitación qué contemplaría? Digo, ¿qué es lo que se haría? Pues correctivos simples O sea, es un mantenimiento simple correctivo de todas las instalaciones y darle, es un giro a la mejor de modernidad a las instalaciones ¿En cuánto se estaría aplicando o si sería ante el otro año? La verdad no tengo el dato, estoy en espera de la propuesta que se presentó yo creo que yo tengo la esperanza que sea antes de que culmine el año para iniciar el año de instalación de agua ¿No hay adeudos de los inmuebles? Digo, no sé, de luz, de algo que... Claro que sí, hay ciertas deudas que se quedaron de luz, de agua pero bueno, se está abriendo el tema también con la parte administrativa para lo que es lo que te compre